Corazón, corazón, necesito voz Corazón, corazón, tu calor Corazón, corazón, tu hay una mentira cuando se ama vida mía Corazón, corazón, necesito voz Corazón, corazón, tu de una traición Corazón, corazón, eres arrogancia cuando te diste de elegancia Corazón, corazón, si te quiero Corazón, corazón, ay si te amo Corazón, corazón, no te pierdas, me convierte igual me va Corazón, corazón, quiero abrazarte Corazón, corazón, quiero adorarte Corazón, quien dice mentira, dice dos y dice tres y dice más Corazón, hola, 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 Mónica Gracias por ser presencia en ausencia Te quiero Corazón, corazón, necesito voz Corazón, corazón, tu calor Corazón, corazón, es mi desconfianza que perturba toda mi alma Corazón, corazón, necesito voz Corazón, corazón, tu de una traición Corazón, corazón, triste sentimiento que me ataca todo el tiempo Corazón, corazón, si te quiero Corazón, corazón, sabes que te amo Corazón, corazón, sé que te apagas del amor que te vendí Corazón, corazón, quiero olvidarte Corazón, 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 y dejar de amarte Corazón, 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 pero vienen momentos que a tu lado yo viví Corazón, 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 corazón Te quiero, yo te quiero, yo te amo, te amo Eso duele mi vida, no me lastimes más Yo te quiero, yo te quiero, yo te amo, te amo ¿Por qué no te lo haces? No vuelves, si estás sentado No olvides, si no me quieres No vuelves, si es sufrimiento No olvides, si es sufrimiento Por mí lo escribes, ahí Y el cubano lo goza Y nosotros decimos Y si tú quieres tanta Sigue más, sigue más, donde se te Por mí, enamoramela Dime que mi corazón por ella hace Cucu, cucu Y soy un cubano lo goza No vuelves, no vuelves Y si tú me quieres vida mía No me lastimes más Ole, 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 ole Flickan Viste lo que Mi Gán ¡Hey! ¡Soy! ¡Oh sí!